sabes que a veces yo creo que ustedes están vendidas le vendieron el alma por ahí o la empeñaron en una compra venta si no no están vendidas tranquila que eso no es nada solo le pasa a todo el mundo menos a mí buenos días mi gente qué tal hoy a las 3 de la tarde en vivo estamos aquí en la oficina a las 3 de la tarde en vivo canal 23 tele futuro también por mi instagram el real cristian casablanca y a las 5 de la tarde por sin filtro radio show ahí está cristian casablanca dominando también las radios ayer estuvimos el rating número uno en todo el país todo lo que se llama radio de todos los géneros incluyendo desde por la mañana la zeta incluyendo el mañanero del gol incluyendo al de santiago matías también la noche nadie nadie tiene más rating a las 5 de la tarde porque donde yo estoy que está el rating además donde yo estoy está el dinero también así que mucha atención porque secret préstame ahí 200 300 mil pesos de lo que están allá por favor hoy a las 5 de la tarde vamos a entregar pues ya hoy cobre ya hoy cobre y aquí está el número 11 ahí está que le entregamos el número 31 también cobre con el número 13 el número 31 el número 13 el número cuál fue el otro 76 el número 11 también ayer entonces ayer estuvieron llamando a la radio radio show sin filtro radio show y ahí la gente que estuvieron llamando pues que estén pendiente porque ahorita a las 5 vamos a entregarle el dinero para que estén pendiente y a las 3 de la tarde pues en vivo hoy un tema de superación personal fuera de serie voy a dar varios pronósticos para este año pronósticos pues que no me gustan para la república dominicana pronóstico negativo de que van a pasar que van a suceder entonces aquí vamos a entregarle todo esto día 100 lo vamos a entregar a cada llamada hoy es día 100 dólares la gente que están hablando de que yo ahora de que estoy de empleado no no yo no soy empleado yo voy a subir en los reyes en los programas a mí santiago no me ha contratado para que estén claro ni me están pagando sueldo al contrario yo voy a gastar dinero de lo mío si o no yo voy a gastar tiempo y dinero y conocimiento y rating de lo mío entonces día 100 dólares día 100 dólares a la llamada hoy 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 y a las personas pues de a 5 mil pesos 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 a todas las personas que llamen hoy y a lo que se lo ganaron ayer porque esté pendiente porque le vamos a entregar eso aquí está la jugada del día de hoy acaba de llegar una de las jugadas uno de mis empleados aquí está uno de los tickets, bueno aquí hay dos tickets, aquí hay dos tickets, aquí están los otros, que están jugados por la mañana temprano, yo mando a banca por banca a recoger los números, hoy tengo un palé, hoy tengo un palé, como se lo dije el viernes, es seguro que iba a salir, si no, no iba a malas radios, si no, me iba a retirar, bla bla bla, y toda la pendejada que ya ustedes saben, entonces, hoy tengo un palé, y unos números seguros, yo le doy la lotería, le doy los números, y le doy también el día, la hora que deben de salir, más de ahí, más de ahí, si ustedes quieren más de ahí, entonces tienen que pegarse de una tetera, estamos en el teléfono, 809-363-3131, 363-3434-363-2042, y los números de whatsapp de la oficina, solamente para llamada, para que la llamada te salga sin costo, 849-632-4020, y 849-636-4020, para que marque ahora mismo, puede estar en la lista VIP, solamente cuesta 5 mil pesos, ahí gana usted dinero de una vez, 100, 200, 300 mil pesos, puede estar en la del palé, que para el viernes de la semana que viene, la llamada del 31 de mayo, para el día de las madres, un palé perfecto, a mitad de precio, 25 mil pesos, para que usted gane millones, mira, cada numerito, yo le saco millones de pesos a cada numerito, a cada numerito, porque, yo juego 3 mil por allí, yo juego 2 mil por allí, yo juego 5 mil por allí, yo juego 10 mil por aquí, yo juego tanto, cuando sale un ejemplo el 11, cuando sale el 31, y cuando sale el 13, ahora este fin de semana, ahora y ayer el lunes, nosotros recogimos, alrededor como de 4 millones de pesos, con numeritos, y eso porque ayer, yo no estaba aquí, en la capital, yo estaba para Santiago, pero mandé a jugarlo, igual, si yo estaba ocupado, si yo estuviera aquí, pues mando más dinero, coge más dinero allí, ve allí, ve allí, ve a todas las bancas, pero las bancas, hay un problema, ya no me quieren vender, número de 15 mil pesos, de 20 mil, y de 30 mil, como yo lo juego, yo hago así, mira, como yo sé que va a salir este número, mándamele a ese banquero, y dime que me le ponga 20 mil pesos, aquí, y 20 mil pesos aquí, ya no me lo están jugando, me están jugando 2 mil pesos, entonces ahora los muchachos, tienen que salir a un motor, a recoger, me banca por banca, dos mil pesos, mil quinientos pesos, mil ochocientos pesos, mil pesos, tres mil pesos, dos mil quinientos, entonces ahora, estos malditos banqueros, me la están poniendo en China, porque ahora yo tengo que ir a 20 mil bancas, a jugar, para jugar 20 mil o 30 mil pesos, y un número para ganarme 2, 3, 4, 5 millones de pesos en un día, entonces me la están poniendo incómoda, y eso me molesta, antes yo iba a una banca, póngale ahí cincuenta mil pesos, antes a una banca, cincuenta mil pesos, tomo una banca, cincuenta mil pesos, por sesenta y cinco, cincuenta mil pesos por sesenta y cinco, me daban 3 millones 225, una banca de una vez, ya, porque yo lo, en vez de ir a tanta banca, pero ahora me la están poniendo difícil, y si lo palé, lo que me lo quieren vender, y que es de doscientos y trescientos pesos, no más de trescientos pesos, entonces para yo jugar, tres mil o cuatro mil pesos de un palé, para ganarme 3, 4 millones, tengo que ir, como a 10 bancas, pero, ni nada, ¿qué trabajo es ese? Ir a 10 bancas, y no voy yo, yo mando a la gente, porque cuando voy yo, se vuelve un lío, y ustedes saben que cuando voy yo, también, ya saben que son los números míos de grita en Casablanca, pues automáticamente, se ponen necios, negativos, hay muchos banqueros que dan autorización a la banquera, que donde yo voy, no me vendan los números, y cualquier número jugado muy fuerte, pues, lo, lo clasifican el número, lo sacan en poca palabra, para hablarle en palabra dominicana, lo sacan, pues hoy, miren esto, miren, miren esta jugada, miren esta jugada, les voy a enseñar esta jugada, miren, miren, ustedes creen que yo soy hombre de jugarle 3 mil pesos a un número, miren, miren, 3 mil pesos a un número, 3 mil pesos, ¿qué voy a hacer yo con 200 mil pesos ahorita, al mediodía, por una banca, ¿qué hago yo con 200 mil pesos a una banca? Los 200 mil pesos los regalo yo ahí, en Sin Filtro, en la 5 de la tarde, a los muchachos, hoy, Amelia, quiere 50 mil pesos, Robert Sánchez tiene un problema de 100 mil pesos, el otro DJ tiene un problema de 25 mil pesos, yo voy y se lo llevo a esos pobres muchachos, son muchachos buenos, son muchachos trabajadores, ¿no entiendes? Lo que ganan ahí es 2 pesos, ustedes saben, imagínate, me están preguntando por Gerald, señores, yo no sé lo que pasó por Gerald, porque yo no estoy ni contratado, ni firmo contrato, ni me han contratado, ni me están pagando, vuelvo y le digo al contrario, yo lo que estoy llevando es dinero, Gerald estaba el viernes con nosotros, y Gerald pasó el programa el día entero con nosotros, el viernes, yo me fui, me fui a practicar, el sábado y domingo, llego ayer y cuando yo llego, que llego a las 5 de la tarde, tarde, ya Gerald no estaba, ni sé, ni Robert, ni esta muchacha, en realidad, no sé qué pasó, y como yo no soy dueño de ese programa, pues yo ni sé, quizá hoy den una explicación, porque me están preguntando mucho por DM, me están preguntando también ahí por Instagram, por los mensajes, que qué pasó, otras páginas están diciendo, que por mí, por mí no, por mí no, yo no, yo no tengo programa, ni a mí me han contratado, ni me están pagando, ni me van a pagar tampoco, ni yo permito que me paguen, ¿cómo yo voy a permitir? Dice, Cristian, ven a trabajar aquí, que te voy a pagar cuánto, 20 mil pesos, el mío, pero eso doy yo diario, ¿tú me entiendes? Tampoco le voy a decir, dame 500 mil pesos, ni 200 mil pesos, no, no, yo lo hago por amistad, porque quiero a Santiago, por amistad, por ayudar a los muchachos, llevar también mi talento a la radio, llevar los números también, que dimos el fin de semana, que la gente gane, regalarle al pueblo también de lo que yo me gano, porque donde yo voy, miren, yo soy sinónimo de alegría, sinónimo de dinero, sinónimo de dinero, sinónimo de alegría, sinónimo de energía positiva, sinónimo de buenos consejos, sinónimo de superación personal, sinónimo de buen compañerismo, sinónimo de buena vibra, sinónimo de buena energía, sinónimo de que donde yo estoy, se siente una energía, mira a los muchachos tan locos, maestro, usted tiene que estar aquí todos los días, ellos le dicen, yo monto bicicleta, a las 4 y media de la tarde, a las 5, no, 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 venga hoy, mañana, este programa es suyo, usted, Robert quiere que yo esté ahí todos los días, y Amelia quiere que yo me mude al programa, pero yo no puedo, pero yo voy y lo ayudo, y yo donde voy, lo mío es alegría, besos, dinero para la gente, felicidad, temas, superación personal, energía, buena plástica, para que uno se olvide de los problemas que tiene la humanidad, y yo brindar ese poquito de conocimiento, y de energía positiva, y de buena vibra, y de compartir con los amigos, y también de ayudar, gritan, mira que mi mamá está enferma, vamos a ayudar, gritan, que hay un niño que se le rompió una pierna, vamos a ayudar, gritan, que hay una doña que necesita una medicina, vamos a ayudar, gritan, que hay un niño allí, y una familia, que le van a quitar la casa, porque tienen un problema, vamos a ayudar, gritan, que hay una niña que necesita una operación, vamos a darle 20 mil, 30 mil pesos, vamos a ayudar, eso es lo que yo soy, sinónimo de ayuda, de temas, y ustedes lo saben que es así, ¿sí o no? que digan que no, ahora, que otra gente hable mal de mí, bueno pues, que Dios lo perdone, y que el diablo se lo lleve, oye, que Dios lo perdone, y que el diablo, el que habla mal de mí, que Dios lo perdone, y que el diablo se lo lleve en candela, en tanga, con una talega grande, a las 3 de la tarde, nos vemos en la radio, perdón, en la televisión, y a las 5 en la radio, todos los ganadores, todos los ganadores, que ganaron ayer, pues que hoy vayan a recoger su billete, aquí está, que lo vayan a recoger, y que se le multiplique, y también ahí le voy a dar unos numeritos, a los que vayan a la radio, a los que ganaron, para ver si por lo menos, esos 5 mil pesos, me lo convierten en 50 o 100 mil pesos, de hoy a mañana, con unos números que les voy a dar, señores, lo quiero mucho, marquen a la oficina, una consulta directa, unos números directos, una entrevista aquí conmigo, directa personalmente, para hablar de lo que sea, un ballet directo, para una lotería, ya la gente lo ha visto, ya la gente lo ha comprobado, ya la gente lo sabe, ya la gente está harta de sacarse, y harta de pruebas, ya la gente está aburrida de pruebas, entonces, cuando usted quiera, venga, yo sigo aquí, suerte, lo quiero mucho, nos vemos a las 3, Telefuturo, Canal 23, también por Nexo, a las 8 de la noche, Nexo TV, Canal 20, y a las 5 de la tarde, por Sin Filtro, Radio Show, nos vemos.